Alfredo Barbieri es... Alfredo Barbieri. ¿Cómo te va? Me iba a andar explicando que sos vos. A esta altura del partido. Somos una especie de bien común. Como los cordones de las veredas, son de todo. Muy bien. Y además yo tropiezo como los cordones a cada paso, como vos vivimos cerca. Alfredo Barbieri es Alfredo Barbieri, pero además es hijo de Barbieri. El autor de Tirado por la Vida de Ranta, hoy me estoy en Buenos Aires, en Clau, en París. Qué bárbaro, buen compositor. Qué lindo. Con letra de Cadícamo. Sí, claro. En Barcelona, Cadícamo. En París, tu papá. Y se mandaron, se le mandó la letra. Se cartearon. Claro. Qué bien, ¿eh? Qué bien. Bueno, pero Barbieri fue un querido amigo de Gardel, guitarrista de Gardel. Y entra a la gloria y a la memoria, al recuerdo de Gardel. En ese momento, Alfredo Barbieri tiene diez años y él en esta noche nos dice qué significa ese momento para él, ahora, al cabo del tiempo. Bueno, yo te puedo decir que para mí no se han ido. No se han ido en el sentido de que en mi casa no pasan 24 horas si no escucho esa voz magnífica y esas guitarras tan hermosas, con esa letra de don Alfredo de la Pera. Yo, antes de salir de mi casa, me falta algo. Cuando yo me visto para salir, pongo dos o tres disquitos y para mí es una... Me da, no sé, me da tranquilidad, me falta algo, como te digo. ¿Vos sabés que en momentos muy dramáticos, algunas culturas de la antigüedad castigaban muy duramente e inclusive lastimaban a los niños en ciertos días de fasto, de gloria, de fiesta, para que no los olvidaran nunca? En ciertas culturas. Nosotros somos muy marcados por los dolores y es muy difícil olvidar, por ejemplo, qué hacía uno en el momento en que se enteró de la muerte de Carlos Gardel. Yo siempre le cuento a los amigos que yo volvía de la escuela, un mediodía muy de invierno en La Pampa, chiquito, un chiquito, y mi abuela castellana, doña Pilar, no tenía nada que ver con Gardel, doña Pilar, pero parece que tenía que ver, porque entré y lo primero que me dijo es, Toñito, se ha muerto Carlos Gardel. ¿Por qué me dio esa noticia así la abuela? ¿Sintió que había algo importante en esto? Porque ya habían muerto tantas personas, tanta gente había muerto, y nunca me daba un tipo de noticia así. ¿Y por qué nunca se borró de mi cabeza ese momento, esa frase, esa escena? Como si fuera hoy la recuerdo. Sí, claro, cuando pasan desgracias, como alegrías también, nos pasan cosas de niño. Para mí, por ejemplo, por lo que me sucede a mí, yo jamás me olvido de esas cosas. Jamás me olvido. Yo soy un hombre que vivo de recuerdos. Estoy lleno de recuerdos. El hombre a montones recuerdos. Lindos y malos como esto, de esta desgracia que todo el mundo... ¿Por qué a veces te enojas y decís... ¿Y los guitarristas? Yo no digo y los guitarristas, nunca. Yo digo y los compañeros. A ver, explica el concepto. Porque claro, yo tengo un dicho muy conocido, donde manda capitán no manda marinero, ¿no? Claro, el cartel era don Carlos, don Carlos Gardel. Pero también la mano derecha de él era Alfredo Le Pera. Gran autor de sus películas, gran escritor de sus, digamos, de sus temas tan famosos, tan hermosos temas. El día que me quieren, bueno, nombrarse. Sus ojos se cerraron por ver. ¿Por qué siempre, cuando llega esta fecha, siempre, no, digamos, dicen Carlos Gardel, yo no pretendo que hagan nombres de sus guitarristas, de Gardel, de Corpas Moreno, que era un acompañante de él. ¿Por qué no nos nombran? ¿Por qué nos dicen solamente y sus compañeros? Nada más, después yo no me enojo. Me molesta, lógico. Me molesta porque siempre decía Gardel, yo tengo cartas escritas de mi padre a mi madre, donde puedo traerlas en cualquier momento para que vea que yo no miento, ¿no? Porque hay gente que puede pensar que uno inventa cosas, ¿no? Donde decía que Gardel comentaba que sin su guitarrista no podía cantar. Tal es así, tal es así que los mandó a llamar. No pudieron actuar porque no tenían residencia en Estados Unidos, ¿cierto? Paraban en el Hotel Taz de New York y entonces no pudieron actuar. Pero, perdón, pero por lo menos decir, este, y sus compañeros, Riverol no murió el 24 de junio, murió el 26 de junio. Fue uno de los que se salvaron, Domingo Riverol. ¿Por qué no recordarlo? ¿Por qué no hacer una parte para esos muchachos que murieron por el tango? Y el tango se escribe con T de Troilo. ¿Por qué me lo decís? Porque era, es otra maravilla el gordo Troilo. Así. Hablando de tango, hablando de Gardel, no podemos dejar de lado a él y a otros que se fueron, pero que están acá. No, es que yo recordé un programa que hacía yo que se llamaba justamente Tango se escribe con T de Troilo. O Troilo se escribe con T de Troilo. No es un invento mío, ¿eh? Decime, Alfredo, quien habla muy bien de las guitarras de Gardel que han sido discutidas es Grela y ese sabe de guitarras. Sabe mucho. Las guitarras de Gardel, las guitarras de Gardel. Era lo que quería Gardel, lo que necesitaba Gardel y nada más. Eso, nada menos. Sí, sí, lógico. Sí, él le quería mucho sus guitarras, te repito, que lo mandó a buscar teniendo, habiendo muchos guitarristas por el mundo, ¿no? Hay una preciosa anécdota. Hay muchas. Para escucharlo, Gardel. Pero el papá de Alfredo, este, Barbieri, era un hombre muy simpático, muy divertido y además un compositor extraordinario, ¿no? Sí. Decime algunos títulos. Bueno, como dijiste vos, San Clavo en París, Viejo Smoking, Cruz de Palo, Olvidado, Paloquete va a durar, Rosas de Otoño, Alicia, Barrio Viejo, para su querido Parque Patricio. Bueno, muy bien. Barbieri, era muy respetuoso, me has contado alguna vez vos, con Gardel. No lo tuteaba, no, lo trataba de Don Carlos, Patrón le decía. Patroncito, el que le parece este acorde, que es Don Carlos. Pero una vez se le animó en la grabación de un tango. Eso es muy bonito. Sí. ¿Te animás a contarlo? Sí. Más o menos, contarlo. Más o menos. Sí, porque no se puede. El tango es Che Bartolo. Sí. Patricio, te has vuelto colo, ¿no? Entonces, antes se grababa, creo que se grababan arriba del Teatro Gran Espléndide, en el calle Santa Fe y Callao. Creo que se grababa ahí. El que sabe muy bien es Formento, que está más interesado en esto. Está bien. Y entonces, grababan con una, no había micrófono, con unas bocinas. Una bocina, con un megáfono. Claro. Entonces, Carlos grababa frente a los guitarristas, porque los guitarristas tenían otro megáfono, digamos. Sí. Entonces, se miraban. Claro. Se veían. Él con su megáfono y ellos con... Y los guitarristas de frente. Sí. Entonces, cuando Carlos decía Che Bartolo, mi padre le tenía que decir ¿Qué? Sí. Con un que, ¿Qué? Uno medio arrastrado. Y él seguía. Y se repite varias veces. De aquel viejo genovés, porque mi abuelo era genovés. Sí, sí. Entonces, este, le hizo un gesto a mi padre al final del tango cuando dice Che Bartolo. Porque por la insistencia, le hizo un gesto con las manos como diciendo bueno. Sí. como tocando el piano al revés. Sí. ¿Qué querés? Le dice, ¿no? Dice Che Bartolo. Dice Garberto. Entonces mi padre le dice ¿Qué querés, viejo? Sí. Pero con... Claro, con ese asunto de que no lo tuteaba y que le tenía tanto respeto que don Guillermo le responda así le causó una gracia terrible. Además era muy gracioso, se reía, te contaba, a veces inventaba unos cuentos y lo festejaba él muy solo. Pero esto tiene que ver porque ese disco termina con Gardel tentado, riéndose. Esa carcajada. Es una carcajada tan... además tan a tempo, tan afinada que ahí quedó el disco. Pero es tan gracioso y tan tierno y tan entrañable. ¡Qué Bartolo, viejo! ¡Oh, morreo! Yo te pido que le quede el apellido de aquel noble ven a ver. En la grabación tengo entendido que... no sé si fue mi padre que fue el control y mire que este... vamos a repetirlo porque no dejálo que es una barbaridad. Pero muy bien. Vamos a escuchar a Gardel, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Muchas gracias, viejo, querido. Por favor. Por tu padre, ¿eh? Muchas gracias. ¿Conoce esa música? ¿Conoce las palabras de esa canción? De la grabación ¡Oh, muy obligo! Mándese un trago que hoy necesito el recuerdo matar sin un amigo lejos del pago quiero en su pecho mi pena confiar Beba conmigo hoy si se empaña De vez en cuando mi voz al cantar No es que la llore porque me engaña No sé que un hombre no lo debe llorar Si los pastos conversaran esa pampa le diría De qué modo la quería, con qué fiebre la doné Cuántas veces de rodillas tembloroso yo me he engado Bajo el árbol deshojado donde un día la besé Y hoy al verla envilecida a otros brazos entregada Fue pa' mí una puñalada y de celos me cegué Y le juro todavía no consigo convencerme Como pude contenerme si ahí nomás no la maté Tomo y obligo, mándete un trago De las mujeres mejor no hay que hablar Todas amigos dan muy mal pago Y hoy mi experiencia lo puede afirmar Si da un consejo no se enamore Y si una vuelta le toca hostical Fuerza canejo, sufra y no llore Y un hombre macho no debe llorar